Saludos amantes del lujo, la abundancia y el éxito. Hoy nos sumergimos en una intrigante historia que rodea a la estrella turca Jan Yaman. En este capítulo de lujo, abundancia y éxito, exploraremos los entresijos de las noticias que han estado circulando sobre Jan Yaman y su supuesto rechazo en Italia. Pero antes de sumergirnos en los detalles, asegúrate de suscribirte para mantenerte al tanto de los chismes más emocionantes. Comencemos. La reciente incertidumbre en torno a la falta de ofertas cinematográficas para Jan Yaman en Italia ha desatado una ola de especulaciones. En una entrevista, se le cuestionó al apuesto actor sobre esta situación, dejando a todos preguntándose por qué no ha surgido ninguna propuesta. Algunos sugieren que detrás de esta aparente falta de oportunidades podría haber fuerzas invisibles promoviendo una publicidad negativa en torno a Jan Yaman. Mientras se rumorea sobre un posible rechazo en Italia, otros informes indican que Jan Yaman cuenta con una base de admiradores que anhelan verlo triunfar en la escena italiana. Este hecho contradice la idea de un rechazo total, revelando un interés genuino en la carrera del actor en el país europeo. Jan Yaman se enfrenta a la difícil tarea de lidiar con la difusión constante de información negativa, lo cual ha suscitado interrogantes sobre la autenticidad de tales afirmaciones. En medio de estas controversias, Jan Yaman destaca el orgullo que siente al representar a Turquía en el escenario mundial. Menciona la dificultad para entender a aquellos que perpetúan información falsa y llama la atención sobre la complejidad de las cuestiones relacionadas con su carrera y reputación. La desinformación y la publicidad negativa pueden tener un impacto significativo en la carrera de una persona, según Jan Yaman, subrayando así la importancia de la verdad y la honestidad en la industria del entretenimiento. No olvides suscribirte para más chismes emocionantes aquí en Lujo, Abundancia y Éxito. Estamos comprometidos a mantenerte al tanto de las noticias más deslumbrantes del mundo de la farándula. Tu apoyo constante nos impulsa a seguir brindándote contenido de calidad y emocionante. Nos despedimos por ahora, pero la emoción continúa. Mantente conectado con nosotros para futuras exclusivas y eventos glamorosos. Hasta la próxima, amantes del lujo y el éxito. Un enorme abrazo y nos vemos muy pronto.